Hola, mi nombre es Tatina Polanco. Actualmente estoy en el colegio mayabez y recientemente fui admitida al programa de medicina del recinto de Ciencias Médicas. Si le dieron click a este video probablemente por el título pues ya saben que voy a estar hablando de cómo hacer el portafolio para la entrevista de Ciencias Médicas. Lo estoy haciendo porque cuando yo fui a entrevistar e intenté buscar información sobre el portafolio en internet encontré que realmente no hay mucha información hasta la misma página de la universidad. Lo que te dicen es que tenga un portafolio que muestre tus experiencias extracurriculares, sea research, shadowing, etc. Pero no te dicen cómo organizarlo. Así que ya que pues te placeré por la experiencia y me aceptaron. decidí hacer este video porque ya muchas personas me están preguntando sobre cómo lo hice. Así que pues primero pues comenzamos con la carpeta como tal. Cuando yo estaba preguntando en el colegio a la orientadora a ver qué me podían decir sobre el portafolio me dijeron que no importaba mucho la carpeta, que podía ser cualquiera, la de plástico que se usa para los proyectos que no importaba. Pero yo decidí irme por otra ruta y decidí comprar esta carpeta que está aquí. Que pues parece ser como cuero y por dentro es de tela. Y la escogí porque pues para mí se ve más profesional esto que pues las negras que tienen el plástico por al frente como si fuese una mica. Para mí se ve más elegante, se ve más profesional y el papel como tal también no quise usar el papel típico que uno usa para imprimir. Sino utilicé papel de hilo crema. No sé si pueden verlo, pero es más grueso y tiene textura. Y simplemente pienso que se ve de nuevo un poquito más elegante, un poquito más profesional. Comencé el portafolio con la página de presentación. En mi página de presentación yo puse que es un Student Portfolio y debajo puse mi nombre. No tienes que poner Student Portfolio, puede ser Professional Portfolio, puede ser realmente lo que quieras. Ah, y no necesariamente tiene que ser en inglés tampoco. Yo decidí hacerlo en inglés porque mis certificados y mi carta de recomendación ya están en inglés y quería que todo fluyera. Así que decidí hacerlo completamente en inglés. Luego de la página de presentación, hice una mini introducción, realmente la mía lo que tenía eran tres oraciones, resumiendo el portafolio como tal, que fue una recopilación de todas las actividades en las cuales yo participé en mi machinerato y que es una presentación de quién soy como, pues, aplicante. Y invitándolos a ellos a leer mi portafolio. Luego de la introducción, decidí poner una tabla de contenido. Ahí está todo bien claramente organizado, este cover letter, en qué página está, biografía, en qué página está, todo bien específico porque si en la entrevista, en algún punto, ellos quieren buscar algo específico, pueden ir directamente a la página donde está el contenido. No tienen que estar brincando página por página y perder el tiempo de leer tu entrevista, simplemente tratando de encontrar algo. En la página uno, está el cover letter, que eso básicamente es una carta dirigida o al Dean of Admissions o al Comité de Misiones. Yo la hice dirigida al Comité de Misiones y ahí resumí quién yo soy, por qué estoy interesada en el recinto de ciencias médicas y por qué pienso que soy una buena candidata para el recinto de ciencias médicas y básicamente agradeciéndolos por la oportunidad de la entrevista. A eso lo seguí con una biografía, la mía es bastante larga, de tres páginas, pero la hice realmente desde el principio, desde que nací hasta hoy, obviamente dedicándole un poquito más de tiempo a aquellas situaciones en mi vida que me hicieron pensar que medicina era lo correcto para mí. Después de mi biografía, puse mi CD, que si no saben lo que es un CD, pueden buscarlo por Google, salen un montón de ejemplos. Las partes que yo puse en mi CD fueron mi educación, mis experiencias profesionales como research, shadowing, etcétera, mis experiencias con organizaciones, como en mi caso estuve en Tribeta y en CPM, y después mi servicio comunitario y finalmente pues honores que he recibido. Luego de mi CD hice una sección para asociaciones estudiantiles, ahí puse los certificados que he recibido por formar parte de diferentes asociaciones, y luego de esa parte de asociaciones estudiantiles puse servicio comunitario. Antes de las fotos de mi servicio comunitario, puse una carta resumiendo todas las actividades en las cuales yo participé de servicio comunitario, y después puse dos fotos por actividad. Esto me ayudó un montón en la entrevista porque ya miraban las fotos, y en las mismas fotos me podían hacer preguntas, como pues, ¿qué es esta actividad? ¿qué tú hiciste? ¿te gustó? etcétera. Y ayudó a la entrevista a fluir más fácil. Luego de la sección de servicio comunitario, ahí puse toda mi experiencia extracurriculares. Ahí está todo lo que es shadowing, research, si tienes publicaciones, ponela ahí. Comencé con una carta dirigida al comité de admisiones resumiendo toda mi experiencia. Por si acaso lo que querían era un breve resumen, pues podían ir a esa carta. Y luego puse todas las cartas de recomendación de cada actividad extracurricular, y luego de cada carta de recomendación, puse también fotos de mi experiencia extracurricular. Esto yo creo que es una de las partes más importantes del portafolio, añadir algún tipo de prueba de que realmente hiciste lo que estás diciendo que hiciste. La foto es una forma bien fácil de probar eso. Y finalmente puse una parte de los reconocimientos que me han dado, desde la high hasta hoy. Ahí puedes poner tu certificado si te han dado alguno de lista de honor, National Hispanic Recognition Program, cualquier premio que te hayan dado en la universidad o en la high. Y para finalizar el portafolio, puedes poner una carta seguida al comité de admisiones, si así lo desea. Pero ya yo la había puesto al principio, así que no quise ponerla al final, sería un poquito repetitivo. Pero si no la pones al principio, pues puedes ponerla al final. Los servicios comunitarios. Si tienes algo de la high, lo puedes poner. Muchas personas te van a decir que no lo pongan. Porque creen que no les importa lo que hayas hecho en la high, que no es relevante. Pero a ellos lo que les interesa es ver que realmente te interesa, que a ti te interesa la medicina, valga las redundancias. Así que si tienes pruebas de que no te decidiste de la noche a la mañana y que realmente esto es algo que te ha apasionado por mucho tiempo. Como lo que es que hayas hecho servicio comunitario en algún hospital, en tu comunidad, durante los años en la superior. O que hayas pertenecido a alguna asociación para estudiantes que querían seguir carrera en la ciencia y la medicina en la high school. Pues deberías ponerlo. Eso es lo que yo hice. Y creo que le da yo una mejor idea de quién tú eres como persona y realmente cuán apasionado estás por seguir medicina. Nada más, espero que este video os haya ayudado. Sé que yo no pude conseguir mucha información en el internet sobre cómo hacerlo. Así que si de aquí sacan algún tip, pues me alegro mucho. Espero que les haya gustado. Le pueden dar thumbs up si quieren. Le pueden dar subscribe. Espero hacer más videos sobre el MCAT, la entrevista, cómo prepararte. Así que si desean ver más, pues dale subscribe. Y muchas gracias por ver el video. Les deseo mucho éxito en su camino. Y nos veo en la próxima.